¿Cómo sumar estas fracciones? Bueno, una manera práctica de sumar estas fracciones es realizando lo siguiente. Vamos a homogenizar estas fracciones. Es decir, vamos a hacer que cada una de estas fracciones tenga el mismo denominador. Y para ello vamos a tomar como referencia el mayor denominador, que es 48. Entonces hagamos lo siguiente. Coloquemos aquí la primera fracción, 7 entre 12. Y ahora para que 12 sea igual a 48, le vamos a multiplicar por 4. Pero para que la fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 4. Ahora coloquemos la segunda fracción, 9 entre 24. Y para que 24 sea igual a 48, le vamos a multiplicar por 2. Pero para que la fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 2. Ahora coloquemos la tercera fracción, 5 sextos. Y para que 6 sea igual a 48, le vamos a multiplicar por 8. Pero para que la fracción no se altere, al numerador también le vamos a multiplicar por 8. Ahora coloquemos la fracción, 11 entre 48. Y ahora vamos a operar. Vamos a tener aquí 28 entre 48. Sigamos operando. Vamos a tener aquí 18 entre 48. Copiemos ahora la tercera fracción, que es 40 entre 48. Finalmente, copiemos esta fracción, 11 entre 48. Ahora podemos observar una suma de fracciones homogéneas. Para sumar estas fracciones, lo que se hace es colocar el denominador común y luego se suman los numeradores. Entonces colocamos el denominador común, 48, y luego sumamos los numeradores. Vamos a tener 28 menos 18 más 40 y más 11. Ahora operemos 28 menos 18 es igual a 10. 10 más 40 es igual a 50. Y 50 más 11 es igual a 61. Entonces en el numerador vamos a tener 61. Y en el denominador vamos a tener 48. 48, y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.